Cura estáis creciendo increíblemente. Cura nació como un producto relativamente pequeño, pero en los últimos meses estamos viendo que se está disparando. ¿Cuál es la visión de Cura? Sí, la verdad es que sí. En estos últimos meses estamos creciendo mucho. Es un producto que ya se sabía que tardaría en llegar a tener un impacto importante porque nos importa mucho la calidad del contenido, pero la idea es llegar a ser una empresa de primera línea, tamaño tipo Facebook o tipo Twitter o así y vamos claramente a tener un IPO, o sea que no estamos buscando a alguien que nos compre y bueno, yo intentaré estar durante todo ese proceso porque es una cosa muy interesante. La visión de Cura, que está muy enfocada también en el Machine Learning, como hablábamos, es ser la biblioteca digital, ser el lugar donde tienes todas las respuestas. Sí, es la manera que nosotros no nos definimos como una web de preguntas y respuestas. Lo de la pregunta y respuesta es básicamente una forma de generar conocimiento. Nuestra misión, llamamos, es hacer crecer y compartir el conocimiento del mundo. Pero claro, hacerlo a través de preguntas y respuestas es una forma que se ha hecho desde siempre en la humanidad. Entonces, pues sí, nuestra idea es llegar a ser más grande que Wikipedia, por ejemplo, para decir una comparación que también es una web relacionada con el conocimiento, a base de poder... ¿Ese es el objetivo, Wikipedia? O sea, quitarle el podio, el número uno a Wikipedia... No es quitarle, de hecho, pero de hecho somos bastante amigos de Wikipedia. Jimmy Wells, el fundador de Wikipedia, es muy activo en Cura y no solo eso, sino que es inversor en Cura. Hay una relación simbiótica, pero es una forma de generar otro tipo de conocimiento que incluso incluye opiniones, porque lo que pasa con Wikipedia es que las opiniones no se admiten, se admite solo la verdad o una forma de ver algún tipo de conocimiento. En nuestro caso, nuestra definición de conocimiento es mucho más amplia. Wikipedia es un blanco o negro, vosotros sois toda la gama de colores alrededor de la información. Del conocimiento y de la información, sí. Oye, profesora Matriain, muchísimas gracias por la clase. Solo tengo una última pregunta. ¿Para cuándo Cura en español o en España? Ah, pues mira, me alegra mucho que me preguntes eso, porque realmente Cura ahora solo existe en inglés y nuestro primer país y nuestra primera internacionalización va a ser en español y en España, o sea que en los próximos meses esperamos lanzar en España y esperamos empezar a tener una beta de usuarios que empiecen a utilizarlo y a mí me gustará mucho, porque entonces cuando llame mi madre en España, entonces sabrá lo que estoy haciendo, que ahora mismo le cuesta un poco entenderlo. Pues la verdad, yo soy fanático de Cura y te sigo y creo que todo el que nos vea debería seguirte, porque eres uno de los perfiles más activos y oye, en cuanto llegue a España, todo el que nos esté viendo que se apunte, porque la verdad, creo que va a ser bastante revolucionario, igual que lo ha sido aquí en Silicon Valley, ¿no? Ha sido un poco el motor del conocimiento y del preguntar más allá en Silicon Valley ha sido Cura, precisamente. Cierto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Xavi. Muy bien, gracias. 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 Gracias.